En representación mía, le vine a entregar como siempre, como todos los años, una plaqueta saludando por el 69 aniversario de La Mutual, en el cual todos los que fuimos exjugadores de fútbol pasamos por acá, creo que somos parte, hoy lo está dirigiendo el Quique, Sarabia, con un orgullo tremendo y ha hecho cosas muy importantes. Por eso, siempre es un año más, pero un año creo que es importante que él siga al frente, que él siga dando cosas, y nosotros también con esto estamos dándole a él un respaldo muy importante y ojalá que siga por 69 años más. Entre tantos lindos recuerdos que tienen en esta sala, va a haber que buscar un lugarcito para poner un nuevo reconocimiento entonces. Sí, la verdad que sí, y bueno, ya esto año a año que Eber siempre hace presencia, y como decía él, como todos hemos sido jugadores de fútbol, él también en algún momento ha estado por acá, por esta sede, y bueno, nosotros lo que seguimos es el camino que han dejado varios de ellos, y siempre tratando de buscar y apoyar al jugador de fútbol, que en definitiva dejamos de jugar nosotros, pero siempre tenemos el corazoncito de que vamos a ser jugadores de fútbol hasta el día que nos muéramos.